Música 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 Que tranquilo Kina, final Música Hola Rosinha Háblame de ti, cuéntrame en tu vida ¿Sabes tú que es tu beso con tu vida? ¿Y que tú no puedes, no me detienes, no me detienes ¿Y que te voy a ganar una y otra vez? ¿Y que tú no puedes, no me detienes, no me detienes ¿Y que tú no puedes, no me detienes, no me detienes